Espero que el gobernador haya tomado esta decisión simplemente por haberse dado cuenta que en estos primeros años no se tenía una política tan rentable socialmente, que al final del día es lo que tenemos que buscar en beneficio de la economía de las familias poblanas, como nosotros sí lo hicimos desde el primer año de mi administración. Entonces, yo espero que no caigan en la tentación ninguno de los adelantados de querer lucrar con un programa tan noble como el que tenemos en San Pedro de Cholula de Apoyo a la Educación Pública y pues estoy seguro que el gobernador tendrá que dar a conocer las reglas claras que permitan que este programa no se utilice con fines perversamente electorales como ya lo he dicho. ¿Habrá vigilancia sobre esto para que no se utilice? Bueno, como gobiernos municipales estamos obligados a no permitir que se lucre con ningún programa público, sea municipal, estatal o federal y pues esta felicitación pública que hacemos al gobernador del Estado pues también pasa por recomendar que se blinde bien este programa como nosotros lo hemos hecho en San Pedro de Cholula para que se evite fines distintos a la obligación que tenemos los tres niveles de gobierno. Bueno, que al final del día el dinero es público, viene del bolsillo de los ciudadanos, nos debemos a ellos y bueno, qué bueno que por fin en el último año...